saqueadores de este país. Buenos días a todos ustedes. Les apreço mucho que hoy nos acompañen. Venimos de manera pacífica a este... Y no, no, por cierto, este espacio es un lugar público que se adquirió con recursos públicos del gobierno municipal en turno y que hoy ha sido robado por la gente que dirige el PRI. Aquí debería de ser un teatro o un museo, pero no es así. Un lugar que se adquiere con recursos públicos para fines particulares es un problema. Entonces, espero pronto los nuevos gobiernos puedan dignificar este rol y que aquí se vuelva un lugar de utilidad pública. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Aprecio sobremanera la asistencia de nuestra compañera síndico, Diana Méndez, del presidente de nuestro partido, de Roberto Hernández, del secretario general de nuestro Instituto Político, Sergio García, y de cada uno de ustedes esta mañana. nos estamos dando cita aquí porque ha iniciado la discusión el día de ayer en la Cámara de Diputados en San Lázaro para aprobar lo que se conoce como las leyes secundarias en materia energética. y tenemos un grave problema porque pese a que no estaba agendado en las discusiones en el Senado de la República, en la Cámara, la mañana del día jueves y viernes, se puso a discusión una propuesta del TRI para poder trasladar los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex a deuda pública. Y voy a dar lectura de qué estamos hablando. Dice, en relación con la Ley Federal de Deuda Pública, se incorpora que las obligaciones contraídas por las empresas productivas del Estado constituyen deuda pública en términos de la ley. El Estado reconoce como deuda pública los pasivos laborales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Los montos aproximados con información al primer semestre de 2014 son de Pemex de 1.153.325.000 de Petro de 1.301.000 de pesos. Repito, 1.153.000 de 1.301.000 1.301.000 de pesos. De la Comisión Federal de Electricidad, 500.000 millones de pesos, Es decir, dichas empresas alcanzan 1.6 billones de pesos. Condiciona a cada empresa que a más tardar a un año de la entrada en vigor de la ley deben modificar sus contratos colectivos de trabajo para modificar su régimen de pensiones. Que las pensiones de los trabajadores del nuevo ingreso sean financiadas bajo el esquema de cuentas individualizadas. En relación con la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria le otorga libertad absoluta al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer frente a las obligaciones adquiridas a signos laborales de FEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad. El Ejecutivo General, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creerá lo necesario para cubrir los montos conocidos como deuda del Estado mexicano. Es decir, realizará los ajustes necesarios a la Ley de Ingresos de la Federación y Proyecto de Presupuestos de la Federación para el Ejercicio 2015. Es decir, habrá menos dinero para hospitales, escuelas, programas sociales, desarrollo de comunidades, porque se habrá de priorizar el pago de la deuda que pretenden aprobar. La Secretaría de Hacienda y Cuenta Pública establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la promoción del pasivo laboral que asume el gobierno federal. La Secretaría de Hacienda y Cuenta Pública determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago. La Secretaría de Hacienda y Cuenta Pública emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias. Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas determinaron establecer una regulación transitoria. Incorporan un sexto transitorio para garantizar que cada órgano regulador, Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuenten con recursos necesarios durante el periodo 2015 y 2018. La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales como se establecen los siguientes montos. Presupuesto Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2015, 350 millones de pesos. Presupuesto Comisión Reguladora de Energía, 400 millones de pesos. 2016, 320 millones de pesos. Comisión Reguladora de Energía, 370 millones de pesos. 2017, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 290 millones de pesos. Comisión Reguladora de Energía, 340 millones de pesos. 2018, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 240 millones de pesos. Comisión Reguladora de Energía, 280 millones de pesos. Se reconoce en la Ley General de Deuda Pública a los pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como deuda del Estado mexicano. El voto de los pasivos laborales de ambas empresas ascienden a 1.6 billones de pesos aproximadamente. Se otorga libertad absoluta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Cuenta Pública para hacer frente a las obligaciones adquiridas y reconocidas por la ley contemplándose en la Ley de Ingresos de la Federación el Proyecto Presupuesto de Ingresos de la Federación para el próximo año 2015. No se establecen criterios, los votos ni los mecanismos que cubrir la deuda adquirida ya que será la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública quien definirá dichos guineamientos. Se tendrá que crear un fondo especial, así como sus reglas de operación para administrar los recursos destinados a la deuda. Se tiene que determinar quién llevará las cuentas destinadas a la deuda ya que el dictamen no se encuentra establecido, no se contente de la creación de un nuevo organismo. Se tiene que brindar certeza jurídica y transparencia con auditorías en el proceso y hacer frente a dicha deuda. Compañeras y compañeros, lo que he dado lectura es el dictamen que ha sido aprobado en días pasados en comisiones unidas en el Congreso Federal y que pretenden en esta semana aprobar los diputados del PRI y del PAN en San Lázaro. es el peor saqueo al que la crea del año 95, compañeras y compañeros. Quienes nos representan en este municipio son diputados federales del PRI, José Luis Flores en el Distrito 10, Brenda Alvarado en el Distrito 11, Demetrio Moreno en el Distrito 13 y Norma 11 y Norma 11 en el Distrito 16. Les pregunto a ustedes, ¿nos han consultado cómo van a votar esta semana? ¡No! ¿No han preguntado a alguien de ustedes el sentido de su voto? ¡No! ¿Están autorizados nuestros diputados para saquear a la nación? ¡No! ¿Para trasladar la deuda de un puñado de rateros que dirigieron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y que ahora le paguen ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos? ¡No! ¿Por qué ponemos que permitir este saqueo de compañeras y compañeros? ¿Dónde está el pueblo de México? ¿El pueblo de Catepec? Pareciera que se conducen como si hubiese una gran ignorancia. No, compañeros, esta información es ya afortunadamente pública. No tenemos acceso a los dictámenes que se aprueban. Y quiero convocarlos y convocarlas para que nos organicemos desde el Catepec, para que protestemos contra estos legisladores y que nos obliguemos a consultarnos previamente. Que nos pregunten a todos, que se instalen mesas receptoras en cada comunidad, que se nos consulten si estamos de acuerdo en que estos pasivos de más de 1.6 billones de pesos estamos de acuerdo a que lo paguemos los mexicanos. ¡No! ¡No vamos a pagar! ¡No le ayuntas! ¡Que lo paguen los diputados! 1.6 billones de pesos significa cerca del 45% del presupuesto anual de toda la República Mexicana. Todo lo que se invierte en salud, en hospitales, en educación, en becas, en investigación, en cultura, en medio ambiente, cerca del 45% de los mexicanos.